Para nosotros es un nuevo desafío, ya hemos estado el año pasado trabajando aquí en la universidad con las aulas comunes, hoy se inicia un nuevo periodo con estas nuevas aulas de la parte de ciencias económicas, es una obra muy importante y que va a hacer un nuevo desarrollo en el sector de la universidad. ¿Cuántos metros tiene? ¿Qué características va a tener este edificio? La inversión son algo de 900 millones de pesos aproximadamente y es muy similar a la construcción que hemos concluido, es una construcción tradicional de mampostería de ladrillo visto, con ascensores en dos plantas. ¿Qué plazo de ejecución tiene la obra? El plazo es de 12 meses y esperamos hacerla en plazo como la obra anterior. ¿Esto va a traer trabajo para la ciudad de Río Cuarto, ya que se ha ganado una empresa local? Sí, por supuesto, en general todas nuestras obras incluyen tareas con gente de la localidad. Tenemos alrededor de 50 o 60 empleados cuando estamos en plena actividad con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!